¿Fue una oferta con buena intención o hubo una ironía para decir ándate del canal? No, fue una oferta con muy buena intención pero no le dijeron a ver, te ponemos una van y tú la tienes que manejar sino que le dijeron, ponemos una van, tú puedes contratar a alguien, te llevas unos pesos extra como administrar una van finalmente, ese era el tema pero Junior dijo que no porque Junior lo único que quiere es televisión convengamos que trabajar manejando una van no va a ganar más de, por darle un ejemplo, 300, 400 mil pesos mensuales No, no estoy equivocada porque yo pregunté y no va a ganar más que eso, en cambio en un evento si es farandulero, famoso, trabaja televisión, 300, 400 mil pesos se los puede hacer en un día Disculpe ahí, no se pueden hacer las dos cosas A ver, déjame que Guaguito me... Ganan mucho más que 400 mil pesos, ¿cuál es el problema? Es que tienen que trabajar tienen que trabajar y cumplir turnos que son de... a ver, nosotros acá tenemos Patito, El Toñito, Choceles que nos manejan que, oye, trabajan harto, 8, 9, 10 horas y ganan, te puedo decir, con sobre el millón pero tienen que trabajar y ese es el problema de Junior Playboy que el primero desecha lo que le pide la mamá que por favor cómprate un taxi para que lo maneje y ganes plata él deja el taxi y se compra una Play, un televisor LED, una Xbox, un montón de... Perdón, 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 no me está entendiendo lo que yo te quiero decir, le pidieron que administrar una van o sea, él se hace cargo de la van, contrata a alguien para que maneje la van y él se lleva un porcentaje y finalmente no ha ganado, entonces obviamente no se va a ganar un bien de eso Pinto, espérate, Pinto recién me despertando Yo sé la información que tengo Espera, se llama la lasaña Me parece que esta discusión es completamente absurda Lo que Junior Playboy quiere hacer, si gana más, si la van a ganar a 7 millones de pesos A Junior Playboy le da lo mismo, Junior Playboy no quiere la plata Junior Playboy iría a trabajar, él trabajaría en televisión completamente gratis Yo creo que eso, él no ha demostrado que es así, a él le gusta el tema Él lo hace no solamente por la plata, lo hace por las luces, por las minas, por el reconocimiento de la calle Estamos hablando de Daniel Pinto, estamos hablando de... También, entonces me parece que no hay oferta que le pueda hacer a Junior Playboy Eso es lo uno, lo otro, la televisión, la gran maravilla de la tele, o de muchas pegas faranduleras Es que te permite trabajar en una pega normal y además tener tu pega televisiva farandulera Por lo tanto no es excluyente tampoco, así que Junior puede hacer igual el taxi y igual ser famoso Claro, que por mucha plata que gane en un taxi, al final del día nadie le va a decir que lo admira por eso Ni le van a pedir fotos, ni se va a sentir la mujer seducida ¿Cómo se sentirían ustedes? Con la televisión, José Miguel, hay una peguita que te tengo Si yo estoy, supongamos que yo estuviera en Canal 13 No, discúlpenme, es que no quiero tratarlos mal, pero es penca para los tontos finalmente ¿Por qué? Si yo estoy en Canal 13, supongamos que yo estoy acá en la red Buena, pues inteligente Yo te voy a decir por qué Supongamos que yo estoy acá en la red y me sacan de pantalla y me dicen Ya, ¿sabés qué, José Miguel? Te pasamos una van Y yo lo único que quiera es estar en televisión ¿Qué hago? Acepto la van ¿Por qué? Porque estoy acá en la red Entonces, en cualquier minuto cuando se necesita alguien José Miguel, necesitamos que entrara al estudio Y entraría Sí, pues Eso pasa, finalmente O sea, un montón de animadores Bueno, que me saquen Un montón de animadores norteamericanos Conan O'Brien era el tipo que hacía los tours dentro del canal ¿Tírame una pildorita? Tíratela, otra Cuando se peleó Don Francisco con Mandolino Mandolino no tenía ni para comer Vivía en un auto en Miami con sus hijos ¿Adentro del auto? Adentro del auto Y regresó a Chile Y fue a Canal 13 y le pidió trabajo Esto me lo contó el mismo Mandolino Y entró a hablar con Don Mario Cruz Le dijo, por favor, ayúdame Necesito volver No tengo ni para alimentar a mis hijos ni nada Sí, te voy a conseguir un taxi de un amigo Y sale a taxiar Y él lo tomó muy mal Se molestó mucho Pero mucha gente le decía Oye, pero si te están dando pega Y eso es lo que la gente de su casa está diciendo Oye, pero si es trabajo, es trabajo Para ustedes, ¿les gustaría que alguien llegue a la gerencia Y se dijeran, mira, no estás considerado este año Pero te tenemos a cargo de locomoción ¿Cómo se sienten ustedes? Si tienes dos hijos y estás sin trabajo Y tienes que alimentar a esos dos hijos Yo tomo el trabajo Además que la información que yo tengo Y no tengo ningún problema No tengo ningún problema Si no eres más o menos Porque va a estar manejando Yo tengo la información de que es lo que le ofrecian Es que compre su van y esa van la maneje No que administre otra Es distinta a la información de Conti Y si le da esa opción Bueno, Junior, que trabaje y que lo hagas ¿Cuánta gente mantiene familia así? ¿Trabajarías para él? Yo trabaja Oye, si a mí el día de mañana Mi editora me dice ¿Sabes qué, Michael? No sirve Él quiere que tú seas el chofer ¿Trabajaría para él? ¿Sí? ¿Quién la pega que tengo? Pero sabes que Víctor a veces sí Víctor a veces sí Guahuito no es lo mismo que Junior Play Guahuito es un tipo que se saca las mueves Guahuito no es lo mismo